Y con nosotros uno de los más grandes referentes de la música del cuarteto de Córdoba y también de la salsa, del merengue, un poco de todo, el señor Chan Carlos que presenta su nuevo disco, La Gente Me Quiere, La Gente Me Quiere. Mirá lo que dice, qué lindo título, muy optimista, una afirmación zarpada. No está bueno que lo digas vos, pero está bien, la gente me quiere. Pero es la compañía. Ya, La Gente Me Quiere. Está bueno, está bueno. Claro. Es como si yo diga, La Gente Me Quiere. Pero es bueno reconocerlo, si es la verdad. Sí, mira. ¿No será medio pillado, como dicen en el barrio, medio pagado de sí mismo decir, La Gente Me Quiere? Es cierto que la gente se quiere. No, pero es que así, mira, yo creo que hay que marcarlo eso y hay que tenerlo en cuenta después que pasan años. Son más de 20 años como solistas y la gente siempre está intacta en nuestro público. Y el hecho de hacer esta etapa, fíjate, todas las cartas que caen son cartas leídas de todo lo que la gente merece. Yancar, no te mueras nunca, nunca dejes cantar, sos heredio de un estilo, no queremos que te vayas, rezamos por ti, te amamos. Ahí están todas las cartas leídas. Esta cara mía. Entonces, viste, abro mis manos diciendo, La Gente Me Quiere. ¿Las cartas siguen llegando así en papel o es más carta a nivel Facebook, a nivel Twitter? Me pasan la carta y me pasan el papel. Todavía, bueno. Hay gente que le gusta. No me pueden pasar en la mano un, ¿cómo es? Un mail. Un mail. Entonces me lo pasan leído, me pasan una carta hasta el día de hoy. Entonces, no me la mandan, pero me lo... Te tomás el tiempo de leer todas. ¿Algunas has contestado en forma análoga, así de en papel, birome? ¿O has contestado por mail? Hoy es muy difícil. Hoy es todo Facebook, el Twitter, el contesta ahí. Pero hoy es difícil escribir una carta. Yo creo que la carta la uso cuando estoy muy sentimentalista, como dice. Muy enamorado. Alguito, cuando estamos en aniversario con mi mujer, no le escribo online, le escribo la carta. Ah, ¿sí? ¿Le escribís una carta? Claro que sí. Eso es lo que conserva el amor desde el principio. Yo escribía cartas en una época, eran cartas de amor desesperado, cuatro hojas. ¿Y a qué mujer no le gusta que hasta el día de hoy tú le escribas una carta? Pero nosotros los hombres no hemos olvidado de eso, sobre todo los casados. Pero era otra época, ¿eh? Yo vivía en la época, tenía una chica que me gustaba en Devoto, donde vivo ahora, y le mandaba la carta y me quedaba esperando a ver si volvía una respuesta. Y como al mes, mes y medio, me llegaba la respuesta. Y aparte la emoción, cuando llegaba el correo. Claro, sí, después no pasó nunca nada. Con lo cual la conclusión es, si vos mandás cartas escribiendo papeles yo, no concretás. Ah, sí. No siempre. No siempre. Pasó a mí, a mí pasó a ella. ¿Tú tienes tu señora? No te ves a ver. No, en este momento no. Ah, entonces. En este momento no, pero por ahí puedo experimentar. No, 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 no lo puedo experimentar. El día que te cases, escribe cada vez que cumple el año necesario. Sí, sí, voy a empezar así. Una carta escrita, puño y letra, y vas a ver. Voy a hacer eso. Como cambia la historia. Muy bien, voy a hacerte caso. Bueno, ¿qué nos vas a cantar, Jean Carlos? ¿Vas a estar dónde, además? Vamos a estar el 12. Sí. De noviembre en San Francisco. No, el 5 de noviembre en San Francisco. En la noche del recuerdo, sí. ¿Santa Fe? No, 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 pertenece a Córdoba. En Córdoba, sí. A 200 kilómetros de Córdoba. Y el 12 estaremos en Forja, festejando nuestro Jean Carlazo. Es un... ¿Un Jean Carlazo? Un lugar para más de 20.000 personas. Es un lugar... Ahí bailan en círculo. No, no sé, ya es. Es un baile de Córdoba. La gente espera eso. Bueno, a ver, ¿qué vas a cantar primero? Hay una canción que se llama De Reversa. De Reversa. Si la reeditamos para que la gente la disfrute. Perfecto, dale. Canta Jean Carlo aquí con nosotros. Que no bailes de ahora en adelante. Que no bailes de ahora en adelante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante. Es un baile que se baila de noche. Que no tira pa' atrás y lo tiras pa'lante. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa' atrás. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa' atrás. Y ahora es... Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Es un baile que se baila de noche. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Es un baile que se baila de noche. Lo tiras pa' atrás, lo tiras pa'lante. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Y ahora es... Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante. Mando, sacude A bailar Y mueva la cintura, mami, y no sea tan dura Bailando se mueve toda la cintura Baila, se mueve toda la cintura Un grito, un grito, un grito Más fuerte Y ahora en Y con la mano arriba Y con la mano arriba Y con la Con la mano arriba. Y de reversa mami Agachayito 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 Y de reversa mami Agachayito 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 Mango Mueve Y nos vamos Con si se puede mami Agachayito Agachayito Muy bien Gracias San Carlos Un pedacito de la otra Dale Ah bueno Hay una razón que se llama si se puede Dale Con esta nos vamos Es lo que se hace Nos encontramos mañana Sigan en CN23 Ya viene Agustina Rivas Es tarde Nosotros mañana a las 2 de la tarde Chau Escuché una ocasión de alguien que me decía Eso pensaba intentarlo yo jamás lo lograría Que soñar era de rico y un par de conexiones tiene Pero yo sé que se puede Pero yo sé que se puede Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré De los que me hicieron daño yo también los perdoné Tengo sueños que cumplir y jamás me detendré Camilo Porque yo sé que se puede Si se puede Si se puede Deja que lo malo el viento se lo lleve Que el amor de Dios Tu corazón lo llene Con la ayuda del creador todo se puede Si se puede Deja que lo malo el viento se lo lleve Que el amor de Dios Tu corazón lo llene Con la ayuda del creador todo se puede Las promesas de la vida De seguro que vendrán Para todo hay salida Y un rayo de sol saldrá Se fuerte no te me quite Fuerza en el cielo tendrás Canta conmigo y repite Si se puede Ya verás Si se puede Si se puede Deja que lo malo el viento se lo lleve Que el amor de Dios Tu corazón lo llene